Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Desde niña te he cantao y cantando te he rezao Blanca paloma huervana, Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Mi pueblo entero te canta y se rompe la garganta Blanca paloma temprana, Rocío, Rocío, reina de la Sevillana Mi corazón aflío, solo se alegra, Dios mío En luna albirte la cara, cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Rocío, Rocío, lucero de mis mañanas Ya mi padre me subía, el lunes de amanecía Pa' ver de cerca tu cara, Rocío, Rocío, lucero de mis mañanas Y al roce de tus parades, se curaban todos mis males Con tu aura malumbraba, Rocío, Rocío, lucero de mis mañanas Mi corazón aflío, solo se alegra, Dios mío En luna albirte la cara, cuando te canto, Rocío, reina de la Sevillana Rocío, Rocío, señora de la Rocina Qué suerte aquel cazao, que un buen día te encontró En el tronco de una encina Rocío, Rocío, señora de la Rocina El coto entero cruzó, y a su pueblo te llevó Pero volviste a la encina Rocío, Rocío, señora de la Rocina Mi corazón aflío, solo se alegra, Dios mío En luna albirte la cara, cuando te canto, Rocío Reina de la Sevillana Rocío, Rocío, blanca madre marismeña Por caminos y carriles, de los lejanos confines Vienen a verte mi reina Rocío, Rocío, blanca madre marismeña Y cantan aún sin pecado, que con tu rostro grabado Va guiando a las carretas Rocío, Rocío, blanca madre marismeña Mi corazón aflío, solo se alegra, Dios mío En luna albirte la cara, cuando te canto, Rocío Reina de la Sevillana Sevilla, tan sonriente Yo me lleno de alegría, cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo, para vestirlo de azul Hasta el sol en mentriana, y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla, tan cariñosa Tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa Sevilla enamora al río, y hasta San Lucas se va Y a la mujer de mantilla, le gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mola, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue oliendo a sal